¡Hélo! ¿Hélo? ¿Verdad que hay? Papi aquí tengo pa' donde me ropita pa' que está en el chavo ¿Cuándo es eso? ¿Hola Claro? Papi estoy entero yo Pero termina mi cabrón que vas a hacer Papi yo termina tu pa' donde me ropa pa' que está en el chavo pa' todo el mundo, ya tu sabes, pa' tabajo Dale, llegale, llegale Seguro que si eres tú te invito a este mundo ¿Cuándo tu llegas? Papi es miércoles Dale, dale entonces Vamos allá Dale, dale Dale, dale, nos vemos allí Vamos a hacerlo Gente, esto es miércoles invitándome para tu compañero de Chapo julio 30 de julio ahora en Steps Mucho Johnny a la Roca, mucho Blue Los invito a Roca Mi prenda, mi lujo, mi carro, mi cama Si con anillo Si con anillo Hola gente, el 30 de julio el cumpleaños de Chapo, ya tu sabes todo el mundo para allá, bebel a vacilar aquí con el corillo, el gordo aquí así calándolo para hoy, ya tu sabes nos vemos allá Los invito a este Gabo el 30 de julio papi, para Steps la que hay muera, de cristal a juguete a matarlo en la raya tu sabes, Chapo bendiciones Estas grabando burlo mira que es la que hay reportándose al Maximal desde los superhéroes Jake King el Maximal en la casa deseándole feliz cumpleaños al Chapo, cabrón felicidades el próximo 30 ya tu sabes en Steps, no tu lo puedes perder tienes que estar allí Chapo, cabrón felicidades Jake King el Maximal bro, bro, bro hola bro, te habla Rappel vamos el 30 de julio vamos para el birthday pass de Chapo en Steps nos veremos a llegar a open bar nos vamos a matar es la que hay mi gente es el 30 del cumpleaños Chapo vamos para allá 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 vamos a atarnos Sure que es la que hay mi gente este es Paton representando a Trujillo Alto aquí vamos para el Chapo, baby, bash vamos a estar presentes el servidor Paton nos vemos ahí este es el 30 de julio el cumple Chapo en Steps no solo piden la open bar para estar en otro nivel Yagimaki La verdad que fumaba mucho amarillo En el negocio Se compra mucho más, cabrón La que hay Tiene que decir que le... ¡Víctor! ¡El nazi! ¡El oído biónico! ¡Princi! ¡Franco! ¡Jaco! ¡Welcome! ¡To The Jungle Boy! ¡Ustedes saben! ¡El Protón!